Cuando sale de la vista mira como se menea, mira como se menea, mira como se menea Y ya cuando vea tu guitarra mira como lo ronea, mira como lo ronea, mira como lo ronea Cuando yo la miro, si bailo con otra, se desespera y yo solo quiero estar con ella Cuando yo la miro, si bailo con otra, se desespera y yo solo quiero estar con ella Porque ella es la buena Oye, vamos bailar, vamos bailar Sienta Somos tú y yo, uno para los nombres, con uno con tu locura, yo quiero estar con ella Que continúa y queBRAS Baisapo quiere la máquina Baisapo para gozar Baisapo quiere la niña Baisapo y nada más Baisando, quiere la niña, bailando para bailar Baisando, quiere la niña, bailando y nada más Todo el mundo está quemando pimpa Doña Catalina con el timbo, po, po, po Y esto no me va a ir a la gente La música de Doña aquí Y esto no me va a ir a la gente La música de Doña aquí Y eso no me va a ir a la gente Música de Doña aquí Y esto no me va a ir a la gente La música de Doña aquí Pero queda mucho Pa' que me baile el amor Que co-co lo disfruta Pa' que me baile el luna Pero mira, déjame un montón Pa' que me baile el amor Que no va a ir a la gente Pa' que me baile el luna Soy un gitano de alma y sangre Me muerto pared y frío Me lo vuelvo a volantiales Se forman los buenos ríos Soy un gitano de alma y sangre Me muerto pared y frío Me lo vuelvo a volantiales Se forman los buenos ríos Caminando de los aceros Yo soy gitano salcero Escucha Gitano salcero Yo soy gitano salcero Gitano salcero Gitano salcero Gitano salcero yo soy Gitano salcero Gitano salcero yo soy Gitano salcero yo soy Que dice, 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 yo no tengo máquina porque la vendío y con el dinero le compro un pastillo, lleno de panas, de chévere se metió, pa' que mi gana no me llenó. ¡Ah, ah, 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 ah! Yo no cambio tus amores y no me importa el dinero con tus besos, me da un sueño, yo me arrepentí, me enamoré, prisionero, todo solo traje un beso, yo me muero. Que dice, 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 que y y y y y y y y ella va a dar la gracia, un discurso en el fin, y ella va a beber el sol. Y aquí. Si es un hombre, no hay nada, no hay nada, y esto no hay. No hay nada, no hay nada, Y el como que la vista coña, me duele pero baña Caimán y el como que la vista coña, me duele pero baña Sol, sol, sol 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 Que mucha mi gente, que bonita que te quiera Porque baña donde baña, que no va a cortar la mierda Solo divino, si el lobo rica de estrellas Dios me lo mira camino, la cuerpo de los que eleva Tanto el nombre, no abro Oye del hecho Tanto el nombre, no voy a vivir Tanto el nombre, no voy a descargar Tanto el nombre, no solo sin ti Tanto el nombre, no voy a dar life cantando, pensé que tú me quieres, tú sabes que te quiero, así que está muy claro, voy a tener el tiempo, solo que tengo ganas, contarte con tu amor, te ayudamos. ¡Ole! 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 Yo te invoqué, que yo no soy la loca, comina con tu bebé, y con la rocada de tu boca, y a la palabra, su heredas en batalla, y en tu sangre va a venerar, como si fuera el clavo. ¡Ole! ¡Ole! A fuego lento, me está quemando el corazón. A fuego lento, me está quemando el corazón, a fuego lento, a fuego lento. ¡Ole! Y no será the Inamor, no, 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 no. Con esta música fantástica, esto no tiene arte genética, nunca hay nadie por que le diga, sigue una buena suerte pa' bien. ¡Alecina! ¡Aquí! Si piensas que me aboré, y esperaba sentar porque no, quiero que esperes de pie. Seguro que el pie va a alcanzarte, mi corazón mañana tiene nada. Si piensas que me aboré, y esperaba sentar porque no, quiero que esperes de pie, seguro que el pie va a alcanzarte, mi corazón mañana tiene nada. Ni piensas que me aboré, y esperaba, y esperaba sentar porque no, quiero que esperaba sentarte, no, quiero que esperaba sentarte. ¡Gracias! 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 Y ya no se falta el pestaño, quiero vivir tranquila Sé que todo en esta vida pasarán Y yo nunca confiaré Y ahora que vamos a dar un chico 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 ¡Oye! 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 ¡Yo tengo caramelo! ¡Así va! ¡Oye! 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 ¡Dice! Fue porque aquí en la duvada, cuándo voy a ponarla, ¡Hágane solamente, celebre! ¡Vamos! ¡Celefe en la PNN! ¡No lo se! ¡Celefe en la PNN! ¡No se ve como nadie! Dígana Diga 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 A la vez a una campina Se le due 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 Diga 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 ¡Gracias! 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 ¡Agua! ALIGA ¡Agua! ¡Felic Vivo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Gracias! 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 Nunca quiere Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video